Foto, Facebook Galilea Montijo Cada domingo Galilea Montijo brilla en el escenario del programa Pequeños Gigantes, y sin duda, su vestuario siempre es tema de conversación. Recientemente, la bella conductora fue el blanco de críticas por un ajustado vestido en blanco y rojo, el cual le ganó comparaciones con el personaje de una película de Disney, Cruella de Bill. Pero no solo su look en el programa dominical es el centro de críticas, también los modelitos que luce en el programa matutino hoy dividen comentarios en las redes sociales. Ella ha sido criticada por sus estampados, por usar ropa muy holgada, por usar prendas que la hacen ver como, chaborruca, en fin, mira algunos de sus looks más criticados por los usuarios de redes sociales. 1. Demasiado brillo En una emisión de Pequeños Gigantes usó unos Jeans al tobillo, llenos de brillo gracias a las lentejuelas transparentes que cubrían la tela. El mismo brillo se repitió en el crop top negro de escote cuadrado y manga larga con el que completó el look, lo que para algunos de sus fans fue un vestuario atinado, para otros fue un brillo exagerado. 2. Cruella de Bill Cruella de Bill, parece sarlequín, y, era una fiesta de disfraces, fueron algunos de los muchos comentarios negativos que dejaron algunos seguidores sobre el look que la conductora lució en el programa dominical. 3. Godínez Bueno, algunos de sus fans le preguntaron que si iría a trabajar a un corporativo porque se veía muy de, oficina. 4. Chola En redes le preguntaron si pertenecía a ese grupo social por su largo y holgado atuendo. 5. Ideal para la luna de miel, aunque su vestido es muy sexy, muchos usuarios le comentaron que no era apropiado para una entrega de premios en donde lo lució, que más bien era para una noche de pasión. 6. La tigresa del oriente, definitivamente el animal print no gustó a sus fans. 7. Un hermoso caramelo, vaya que la conductora sabe cómo generar controversia, y aunque a muchos les parece un lindo vestido, otros la compararon un bastón de caramelo. 8. De la época de piedra, se parece a las caricaturas de Scooby-Doo a los picapiedras, se ve mejor Federica Peluche, que tú, le escribieron en la fotografía. 9. Pésima combinación, esta combinación de pants y sudadera con tacones le pareció horrible, a muchos de sus seguidores. A poco así sales a la calle, le preguntaron en Instagram, 10. Power Ranger, parece que vas a combatir a los malos, le cuestionaron algunos usuarios y otros le preguntaron si pertenecía a algún clan de superhéroes. A pesar de las críticas, no cabe duda de que la tapatía de 44 años es una de las conductoras que marca tendencia en el mundo del espectáculo y sus atrevidos atuendos terminan siempre, para bien o para mal, en boca de todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!